Paseando con los míos en la AMG Si ven algo brillando por ahí va a caer Pasando por la calle donde la sudé Pero se siente más cabrón porque ya es coronel No tenía pa' volar y ahora volamos en jet free Ropa que no valía la cambié por valentí Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trending Y yo lo que pero flexi Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron malos, puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Bendiciones bastante Llegamos a la disco, nos tratan como gangsters Una nena buena con piquete maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía De noche una roseteía, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron malos, puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía 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 Gracias por ver el video.